A ver Tails, no te me acerques, porfa, coño de la madre ¡Ay! Tails, colitas, colas Ok, amigos, ¿cómo estáis todos? Sean primeros y primeros en la parte número 4 Vida de Sonic 3 & Knuckles para hacer a Eresis La parte pasada que fue la número 3 Hicimos a Ice Cap Zone y Launch Base Zone Que son las últimas de Sonic 3 Por lo tanto, pues ahora empezamos con la parte de Sonic & Knuckles Por lo tanto, esta es la Mushroom Hill Zone La zona que hay en pal, como quieren llamarle Y bueno, aquí tenemos una escenita Ya la veremos Entonces aquí, después de que el Dedek cae sobre esta isla fea Pues aquí llega el Knuckles Y está escondiendo algo, ¿qué será? Por lo tanto, aprieta un botón, pero me lo deja a mi conveniencia Por lo tanto, pues lo apretamos Gracias Tails Y ahora vamos a un anillo grande Y dicen, pero qué mierda es esto No voy a estar ya las esperanzas, pero pues no Vean, vean a mis amigos Llegamos aquí Lo pongo que nos duró Super Sonic Porque sí, nos quita las esmeraldas Y se convierten ahora en Super Esmeraldas Ya veremos, ¿no? Sí Pam, 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 pam Otra vez hay que agarrarlas A mis amigos ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lindo, ¿no? Vamos a la primera, entonces ¡Oh, maldición! Pero bueno, ya saben, esto Lo más probable es que lo acabe Acelerando un poquito, ¿no? Digo, para que no sea tan tedioso Porque digo, estas ya Y bueno, para los que no se han dado cuenta Estas incluyen un nuevo mecanismo Por así decirlo Estas pelotas doradas Las cuales te mandan lejos, ¿no? Te mandan a cagar Cuidado ahí Ok, aquí están las que me hacen falta Por lo tanto, tenemos que ir para la izquierda Muy a la izquierda Para acá Y si todo salió mal Pues lo tendremos, ¿no? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Esto va demasiado rápido ¡Help! Bueno, ya Esmeralda número uno O si lo quieren ver así Número ocho, ¿no? Que es de color rojo ¡Oh, parece una gelatina eso! Pero muy bien Ya tenemos la primera Super Esmeralda Que debería aparecer a continuación ¡Tú, tú, tú! ¡Rum! Ya Perfecto, Virgilio Y tenemos un continuo de eso De paso, ¿no? ¡Ajá! Y bueno, pues aquí aparece La primera Esmeralda, ¿no? A ver En teoría Podríamos conseguirlas todas En la Mushroom Hill Sin embargo, tendría que encontrar Las ocho Los ocho anillos escondidos Que hay en cada zona Por lo tanto Vamos a ver si se logra Porque, como saben Los niveles de Sonic y Tessalocor Son específicamente grandes Por lo que Digo, especialmente grandes Por lo cual Uno Por lo que para recorrerlos bien Tienes que recorrerlos un par de veces Por lo menos Por lo tanto Vamos a ver si nos da aquí De hecho, creo que ya me estoy pasando uno Por lo que Pues pésimo, ¿no? A ver, vamos a ver ¡No jodas, huevón! Eh, no No, no, no Sonic, a ver Vamos a ver si me alcanza El momentum No, coño De la madre Ay, sí Esta zona está llena de cañampas De cañampas y demás Mierdicas Pedurero No jodas Sí, sí Como decía que puede ser La primera zona de Sonic A Knuckles Porque, pues, sí La historia de siempre Este juego En realidad son dos juegos Lal Pero bueno Eso, ¿no? A ver Hay que tener cuidado Que Tails no se suba aquí Porque si no Nos entorpe, coño De la madre ¡Tails! Pero bueno Pues esta es mucho Un hill zone La colina de las cañampas Eh, no, no, no A ver Yo creo que tenemos que ir así, ¿no? Para movernos por el techito Eh, obviamente Ok, que me estoy pasando Bastante zonas especial Ah, no Una vida nada más Ah, maldición A ver, aquí agarramos el paraguitas ¡Wiii! Uy, cuidado Que te lanzan cañampas Ahí, a ver Esos son Y ahora sí me pegué Cuegón ¡Ah! Turero Ok Cañampa del mal Lal A ver Es que tenemos que ¡Ah! Me atraparon Ayuda Es que aquí tenemos que Soltarnos con el spin dodge A ver ¿No habrá? Es que en serio siento Que se me están pasando Bastantes años especiales Sí, se me están pasando Weón Se me están pasando Más que Más que nunca, ¿no? A ver ¡Ah, no! Coño Creo que tenía que ir arriba, ¿no? Espera, espera Eh, sí Aquí había uno, ¿no? Ok, vamos por el cédula Segunda super esmeral Entonces Tuki, 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 tuki Que se encuentra aquí arriba, ¿no? Veamos Esta era truqueante ¿Ves, amigos? Porque te podía Era fácil saltarse Esferas y que todo se estaría mal Por lo tanto Vamos a Prestar atención Más que nada Porque, coño Esto se puede poner Heavy Para empezar Tenemos que agarrar Más de 100 esferas Eso ya no me da buen rollo Y aquí tenemos que Tener cuidado No saltar ninguna Porque no Sobre todo cuando saltamos Bueno, la saltamos también, ¿no? Así como nos saltamos la roja Nos saltamos la azule Por lo que hay que tener Demasiado cuidado Es como que ya Ecolequa Sí No me salté ninguna Pero bueno Así conseguimos la final Esferalda número 2 Que es de color azul Muy bien Y ya Va a aparecer a continuación Pi, pi, pi Yo creo que Esto es una casual especial Pero no se pueden conseguir Continuos Porque no creo Creo que no hay tantos anillos Hay anillos Pero están escondidos Ok, entonces tenemos Entonces tenemos la esferalda Número 2 Bueno, la super esferalda Eso It Pepe Eso que le cuelga Ese pulse Va, 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 va Badaboo Uy Pero que trolazo Eh, what Ah, no Me están, me están capturando aquí Pero sí Creo que esta es el La zona con más zonas especiales De todo Sonic 3 No, vamos a ver Espera No, no habrá otra Acá Y no, no hay No, no hay Arima Sen A ver Y no habrá algo aquí De pura casualidad Eh, aunque hay que Que hayan pitas A ver Vamos entonces a Mover ese mecanismo Me van a cagar, ¿verdad? No, 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 no No me vas a cagar Muérgano No A ver Tails No te me acerques Porfa, coño De la madre Ay Tails Colitas Colas Ah, en serio Tenía que ir por acá Entonces A ver, no Aquí me falló el momentum El torqueo Como se llame eso Ok, no, ya Solo agarramos dos En esta zona Deberíamos agarrar cuatro Por lo menos Pero bueno Pues que se va a hacer, ¿no? Y si, no No tengo escudo Normalmente agarraba escudos ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, huevón? Ah, coño Leñador de mierda Leñador de mierda, coño Eh Eh, ya murió A ver ¿Dónde estaba El monitor escondido? Porque A ver, creo que era A ver, Tails Deja de pegarme tú también, ¿no? Creo que era por acá No Creo que era justamente De esa hierba De la izquierda Pero no Bueno, ya Sonic atravesó el acto uno Ecole Y ahora vamos al acto dos De Mushroom Hill La colina de la Kayampa El mundo de Mario, ¿no? Y si, aquí Pues aparece el Knuckle Ahí Eh, te voy a jalar El interruptor Y ya Nos manda a cagar ¿No? Boom Nos manda al carajo Pero bueno Estamos aquí Vamos a agarrar esto Para empezar bien A ver Es que tenemos que estar Encontrando constantemente Las zonas especiales Amigos A ver, Tails Cuidado con eso A ver Ecole A ver Entonces para acá Si está Especialmente De las mecánicas De este De esta cuestión A ver Creo que aquí teníamos Que irnos muy arriba Por lo tanto A ver ¿Era por acá O para dónde? A ver Aquí abajo Ok Entonces tenemos que Lograr llegar hasta acá Y si lo hicimos todo mal Pues ya llegamos aquí, ¿no? Tercera Super Esmeralda Ecole Pues vamos entrando Vamos a darle ¿Cómo era esta? A ver Creo que teníamos que Ok, ya Completar el trinomio cuadrado Perfecto Tutitire Turitero Tutitire Tuturutut No, no, no No me llama la atención Hacer un perfecto aquí Ah, no sé No, no le encuentro Mucha necesidad Pero bueno Agarramos la Esmeralda De color naranja Que es la número 3 Ecole Ya Sónico obtuvo Una Super Esmeralda Ecole Y aquí La tercera Super Esmeralda Ya Como si te hubieras Recordando las esferas Del dragón Muy bien A ver, aquí Pues continuamos Con este Por este caminillo Tukitupi Tukitupi A ver, ¿qué? Cuidado con el coche Sumare Ahí Cuidadito hueón No, es que Por aquí podría Haber algo No, pues no No hay nada A ver Es que a ver Vamos a ir por este camino Porque creo que nunca he ido Porque en una de esas Ah, no El gallo feo Y aparte me atraparon Eh, eso Tenía que agarrar eso Oh, lo maté Uy A ver Es que insisto En esas paredes puede haber Ah, puede haber Eh, what Es el lagazo A que se debe Ah, genial Huevón Eh, what Isakayanpa Que hace escondida Ahí No, yo creo que Estoy tomando el peor La peor ruta posible Supongo que todas Están arriba, ¿no? Ah, me sopló una vela El muérgano Eh, pero Qué suculento Sí, yo supongo Que deben estar arriba ¿No? Las esgraldas Pero bueno Eh, oh no Yo quería escudo de lightning A ver Pero, oh Es que me cogieron Me cogieron feamente Ya Eh, what A ver, no, no, no Ay, pero te cogen por todos lados Es que a ver No sé Te me da la impresión Que lo estamos pasando más Anibai Huevón Ni cómo ayudarte Pero bueno Vamos a ver Ay A ver Yo creo que No, no Para ahí no Tuki, tuki Ese es un camino para Knuckles Es que a ver Teníamos que ir Ajá Para arriba Ah, cuido con el Con el cuco Eh, ok ¿Me tengo que volver? ¡Da! A ver Entonces para acá arriba A ver Es que no sé Me da la impresión Que si no estamos Altas Eh, 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 eh Eh, eh, eh Cuidado ahí huevón Y creo que ya la cagué ¿No? Sí, sé que estoy repitiendo mucho Eh, no, no Pues no No la he cagado Qué bien Me siento bien Eso se siente No, ya me pasé Todo, coño Me pasé Todo aquí Me lo pasé Por el ano Todo aquí Genial, coño Me lo he pasado Todo satisfactoriamente Ay, no, no Esperen, no Esperen, no No tengo anillos Eso no es bueno Bueno, ya Bueno, entonces Aquí que creo que Esta era Esta era Número 4 Entonces tenemos que Conseguir 3 en Flying Battery Pero bueno Número 4 Veamos Cómo era Esta era la de Color detergente ¿No? Qué estoy haciendo Aquí, huevón Oh, bueno, ya Tenemos la esmeralda De color verde Lima O como se diga Es color Que era número 4 Por cierto Ya Sonic obtuvo La super esmeralda Y el poco O nada Aparecerá ahí En el centro Justo debajo De la master emerald Los que hayan jugado Sonic Adventure Ya sabrán más al respecto ¿No? Ya Pero bueno Tenemos que encontrar Muchas zonas especiales En Flying Battery Si queremos Conseguir todas las esmeraldas En esta edición Y a ver Tenemos que obtener anillos ¿No? Mínimo Porque me voy a morir En cualquier momento Me puede dar un coma Yo que sé Comar Tú No Tails Vete a picar Otro lado Veón Coño Tails te jode aquí Tú 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 Tails Zorro Literalmente Peee Coño No duran nada Los anillos aquí No duran nada Huevón Da Ba 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 Bueno ya tenemos anillos Por lo menos Ahora rompemos el satélite Robotnik Porque no No me gustan los satélites Solo benefician unos cuantos Robotnik Robotnik Va Violar Es El doctor Echman Y Me va a cagar En cualquier momento Bueno ya murió Gracias Tails Pero bueno pues ya Otra vez sin anillos Que lindo Pero bueno ya Robotnik se muere Pero no Y entonces así es como termina Mushroom Hill Zone Y pues ya Pero como saben Como son dos zonas por edición Pues viene otra Y toma la otra zona Pero bueno École Sonic 3 Acto 2 El acto Soos Pero bueno pues aparece aquí Un avioncito Una nave Que se presume Que podría ser la Winfortress De Sonic 2 Pero mejorada Agrandada Y cambiada Entonces pues Sonic Va a ser lo que Ocadre ser humano haría No se sube No se correza la nave Y ya usa Fly Va a tener una zona Con una Con un tema musical De puta madre Coño Está Hermoso Digo Esta zona es algo tediosa Pero O sea la banda sonora está De De putísima madre Que bien Tupi Tupi Amigo Me gusta tu nave Creo que yo te la Voy a expropiar Tupi 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 A ver aquí Esta parte que se la con Cuidado Con precisión Así como el compás ¿No? El compás de precisión Aquí nos bajamos a esta Plataformica Y esperamos a que aparezca Otra ¿No? Y si todo salió mal Pues lo logramos Tupi Y ya Vámonos aquí Es tedioso eso Pero bueno Pero como tenemos el escudo de fuego Pues me paso el fuego por el ano Por el orto Tupi Tupi Coño No cuidado Empezaron los problemas A ver Hay que matar la ratica de acá Porque si no nos caga Nos caga Mucho Y esos contenedores que ven ahí Pueden tener una de dos Nada O sea puede ser un resorte Pueden tener animalicos O pueden tener enemigos O anillos Pero bueno Cuidado Si Tupi 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 Esta zona buena Para ser en su enigmanía Para quien recuerde O para quien no recuerde O que sea Esta parte era algo Tediosa Para empezar Estas como que galletas raras Te están jodiendo Tupi 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 Ey Amigo No seas lacra Ey Dame todo Tu dinerico A ver, aquí mejor Nos vamos yendo, ¿no? Sin tocar en la cápsula porque hay enemigos Y te mandan a cagar lejos Salimos, pues, afuera, ¿no? ¿Qué más? A ver, cuido con los coheticos Que ahí te joden A ver, aquí si vemos el trazo de anillos, todo sale bien Una vida extra ¡Ya! ¡Ay, Sonic! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me van a cagar! Bueno, aquí hay otra vida extra Por si querían más vidas Pues aquí hay otra, ¿no? Muy bien ¡Perfecto! Ahora necesito otro escudo rápidamente ¡Huevón! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Van a matar! ¡Ay! ¡Pero qué Mala pata! A ver, aquí nos pueden mandar acá ¡Ay, pero no! Ya no quería ese Bueno, ya, nos tenemos que ir, ni modo A ver, aquí, ¡ay! ¡Me pican los oídos! A ver A ver, aquí mejor me espero Porque creo que hay una invencibilidad más adelante Por lo tanto, espero que se vuelvan a levantar ¿Magnéticamente? Física, amigas, amigos ¡Tú, tú! ¡No! ¡Qué, qué carajo! ¿En serio? ¡Qué asquerosos! ¡Qué repelentes! ¡Qué abyectos! ¡Qué homicidios! ¡Qué mugrosos! ¡Malditos! ¡Dia de rosas! ¡Ester coleros! ¡Inmundos! ¡Pudentos! ¡Apestosos! ¡Malorientes! ¡Cabrones! ¡Maricones! ¡Huevores! ¡Pendejos! ¡Dados! ¡Cacerígros! ¡Gilipollezcos! ¡Encabados! ¡Malacidos! ¡Coño de la madre! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¿Qué es esto? ¿Por qué no se lo puse a propósito ahí? Bueno, sí Ni modo que se me ha escapado Fue un glitch ¡Pero coño! ¿Qué? ¡Mal! ¡Eh, eh, eh! No, no, no Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí ¡Eh, eh! Nada más es que aparezca la transforma, ¿no? Ya, el medio tubo ahí ¡Tú! 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 ¡Me pica la nariz! ¡Cuevo! ¡No! ¡Pero dónde caímos! ¿Dónde caímos, güey? ¡Ah! Bueno, a ver, aquí hay que empujar las espinas, ¿no? Sí No me pregunten cómo lo descubrí Pero bueno Nos metemos al anillo, entonces Ahm Y vamos por la número 5, ¿no? Por el culo te la hinco Esta era esta El conocimiento es poder A ver, creo que si lo voy a conseguir A ver, nada más que No vayas chueco Sonic No, 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 mira tú Mira tú, mira tú, mira tú A ver, nada más hay que A ver, esperen, esperen, esperen aquí Ok, tenemos un perfecto, a ver, a ver, a ver Tengo que ver ahora como Tengo que ver ahora como hacer esto para que Supongo que tengo que dar toda la vuelta, ¿no? Joder, empezaron los problemas Los problemitas Bueno, ya tenemos el perfecto y la esmeralda de color Eh, rosa Rosa Mancera, ¿no? Rosa CDMX Ya, o sea, tiene los días contados El CDMX de Mancera Pero bueno, obtuvimos un perfecto Por lo tanto son 50.000 puntos gratis, así Por lo tanto, una vida extra Y también un continuo de paso, ¿no? Mira cuántos puntos Ya, o sea, imagínate cuáles vidas puedes conseguir Con las zonas especiales Demasiadas Porque, digo, si sacas un perfecto en cada una Ya tienes por lo menos 14 vidas extra École Pero bueno, pues no No soy tan bueno como hacer perfecto en todas A ver, ahora Hay otra zona especial más adelante Que se obtiene de la misma manera Hay que nada más conseguirla Me parece que era aquí cerca, ¿no? A ver, aquí cuidado A ver, era esto Ah, école, muy bien Vamos, entonces habla sobre especial número 6, ¿no? École Tupi 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 Número 6, entonces A ver Esta era Tenía su ciencia Creo que también A mí no se puede necesitar conseguir el perfect aquí también Porque este sí me sale Eso creo, ¿no? Y así tenemos la esfera de número 6 Que es de color Gris Como tu alma Y de paso tenemos otro perfecto Y otro continuo Genial Muy bien Así me gusta De acuerdo Tupi Tupi Ya Y entonces aparece ahí La esmeralda número 6 La gris, ¿no? Como tu alma Ah, no Me falló el timing Pero bueno Bueno, entonces Continúa por Así por Fly, Madder y Zorakto Tenemos 15 anillos Qué pena Muy bien Ahora 21 Tú, tú, tú Ahora Ay, no, no, no Eso te mata Cuidado, Sony Cuidado, eso mata Ya sabes Tu peor enemigo Los aplastamientos Tú, 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 tú Ser aplastado por algo Lo que sea Tú Ay, casi lo logro No puede ser que salgan en el Montricos de ahí Lo Gremlin Lo Montrico Coño Tengo que matarlo A ver A ver, ya Muy bien Tú, 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 tú Nada salió mal aquí Ya Oh, mira Desde 24 Si no desde 24 Se puede obtener Este jefe es medio tonto, ¿no? Ahorita van a ver por qué Ah, no No te pegues Ay, no Aquí aplica el No te pegues Tuki, 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 no te pegues A ver A ver Tuki, 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 tiki, tuki, a ver Está so стать subiendo que se pegamos Ay, mierda Me salió mal El tiro por la pulata Bueno, ya Murió No que importa, ¿no? Ahora cae el de Trenico Y tenemos que traerlo por acá por si me da algo No, no me da nada, coño, bueno ya Tenemos el acto 1 de Flying Battery Zone Me dan 200 puntos, que pena Que pene, bueno ya Ahora si, pues continuamos, ¿no? Con este temazo A ver El reto es conseguir la última esmeralda aquí Espero que se pueda lograr Ok, no A ver, déjame todos los anillos Bro Brazas Ok, algo que no me gusta de este acto Sobre todo es que tenemos que quedarnos A esperar en varias ocasiones O sea, ¿por qué no me puedo mover aquí? Pero no, tenemos que esperar así todos Como nenes, ¿no? Como pibes Ya Ahora pido aquí Cuidado Tails No lo, no la cagues Please La, la, la Oye amigo Hay que prestar mucha atención Porque la zona especial podría estar en cualquier lugar de estos Ok, aquí nos agarra la araña Los agarra la mierda El insectico Tururu A ver Aquí, cuidado Cuidado No me vuelves a trolear el juego Turururu No, puede ser Ahora, ahora el que estuvo tonto fui yo Espera, espera Aquí había algo, ¿no? Ok Ok Ya De acuerdo Perfecto Ahora aquí Vamos para arriba A ver Vamos aquí Ay, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí hay que romper esto Y a ver Hay que tratar de conseguir la mayor velocidad posible Oh Lo que gusta de este nivel es cuando se pone rápido Lo malo es que no siempre ocurre A ver Aquí si nos lanza para arriba Tenemos que sobre todo Calcular muy bien esta cuestión No Ok, aquí todavía no es Pero ya saben, ¿no? En cualquier momento nos pueden lanzar para arriba Y ahí es cuando tenemos que estar preparados Para la grande, ¿no? A ver Creo que más o menos Estamos ya más o menos cerca, ¿no? Tu, 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 tu Turururu Oh, a esperar A esperar más tiempo, coño Ah Aquí, aquí ¿Va a la derecha? Sí, para la derecha Ay Seas huevón Ok Estas no se mueven Tengo hambre, amigos Amigos Pues ahorita creo que voy a las galletitas Solo, ¿sí? Que tengo hambre, ¿eh? Suelo tener hambre Pero no tanta Turururu A ver, aquí lo mejor es ir para acá Y aquí nos agarra la araña A ver el culo Por el orto Turururu Turururu Estamos cerca, amigos O eso creo Tukitukitukitukitukitukiturururum Aquí vamos el botón Ok No tengo anillos Para Una Una mierdica No un bonus Y tenéis para el otro lado, ¿sabes? A esperar otra vez Genial Aquí pueden sacar el pochoclo Y se lo comen, ¿no? Aquí A la izquierda Ok Ya, vamos Entonces ahora la última esmeralda Esa, amigos Ya Que se acabe esto una vez La número 7 Aquí lo pongo en pal Porque no confío Ay De acuerdo Y así Nos olvidamos de las centrales Por el resto del juego Genial Ya tenemos la esmeralda De color azul Que es la número 7 Bueno, azul claro Que es la número 7 Y ya Se acaba esto ya Ahora sí Prepárense, amigos Porque viene la grande La grande Y sí Hace mucho tiempo grabando Pero bueno Esta parte fue una excepción Ya tenemos La número 7 Y ya con eso se acaba ¿Qué tal? Ahora Sonic puede ser Hyper Sonic Sí Como Super Sonic fase 2 ¿No? Super Saiyan, ¿no? El mecanismo es exactamente El mismo que con Super Sonic 50 anillos Y te transformas ¿No? Por lo tanto Ah, no, no Ya, esto ya es el jefe ¿Verdad? Bueno Bueno, ni modo Ya se los mostraré La próxima edición Entonces Pero Este jefe es como el de la Wing Force 3 Pero descafeinado Le da visión a su Kamehameha Solo que aquí no le tienes que pegar Le puedes pegar Pero Nah No es obligatorio Solo que tienes que esquivar su Kamehameha No, ese jefe No es el jefe No es el jefe de la Wing Force 3 Será horroroso Ya Esta canción Se quedan solo 5 minutos Para entregar el examen Ok, ya Uno más, ¿no? Se va cerrando Va a ser lugar Ya Ya, ahora sí Rebondi Te jodes De hecho con Impersonic Puedes joder el nivel Aquí Espera, no Vamos a meternos Vamos a conseguir anillos Amigos Para hacer Hypers Bueno Me pueden cagar también ¿No? Me pueden tronar Como ¿Cómo me quieren llamar Amigos? ¿O no? A ver, espera Aquí A menos que fueras con mucho tiempo Ser comida Hacer esto Mejor A ver Sí Podemos ser Hypers Amigos Genial Mejor me espero O no saben qué Es que mira Lo bueno es que luego La puedes petar Puedes mandar a cagar el juego Sobre todo Hypers Porque ese igual Está medio roto Por lo que luego Puedes sacar en lugares Donde no A ver, miren esto Ay, miren La principal diferencia Con Supersonic Es que ahora tiene Rashitos Ahora cambia de color Cada quien sabe Mira, lo pausas Y está el color Que tú quieras, ¿no? Pero bueno Muy bien Tiene sus estrellitas Sus estrellos Y ahora puedes hacer Epilepsia Convulsiones Uy, eh Teis desapareció Teis Teis desapareció Ah, sí Este jefe Pues es fácil, ¿no? Tengas o no Hypersonic A ver Nada hace que espera Que Robonic empiece a moverse Para empezar a pegarle Ya, muy bien Y ya Adiós Robonic Y así es, amigos Termina la parte número 4 Y Flying Battery, ¿no? Bueno, primero Flying Battery Y la parte 4 Por lo que es, amigos Si el video les gustó Suscríbanse El like Los comenten Compara con sus amigos Y dadle click A la campanita He sido Pablo Cuchis He sido Pablo Cuchis Y nos vemos en el próximo video Que suba Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!